Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí con la música de fondo del compañero Adán. Sí, lo vamos a extrañar hoy. Te vamos a extrañar muchísimo, Adán. Sí. En serio. Pues, compañera, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. En realidad, la semana pasada me fui a la costa. Ah, mira. Pues era día festivo, se supone. Ya dijiste, en el mar la vida es más sabrosa. La vida es mucho más sabrosa. Nada comparado a otros lugares, porque sí estaba frío. Sí, nada comparado con las playas de México, allá del sur. Del sur, también Centroamérica. Aunque sea temporada de lluvia, está calientito, bien rico. Sí, me imagino que también por Roma, por aquellos rumbitos, ha de ser calientito. Sí, pero aquí las playas son frías. Y el agua está heladísima, pero bonito, un sol muy bonito. En fin, estamos ahorita con un clima que de verdad no sabemos ni cómo va a estar el día de mañana. Exacto. Un día está muy bonito, muy fresquecito, pero bonito, tolerante. Se puede tolerar ese. Exacto. Y al día siguiente, pues, es un fríazo, que para qué les cuento. Entonces, estamos así como que no sabemos. Y ¿sabes qué? No nada más aquí, ¿eh? En muchos lugares. No, en muchos lugares. De todo lo que es Latinoamérica, están así el clima, que no sabemos exactamente qué está pasando. Pero, en fin, el clima va a estar toda la semana así tibio, templadito, como para andar en shorts, yo creo. Voy a agarrar color en mis piernas. Les digo que a veces está un fríazo y estamos tan deseosos de tener un poquitito de sol que apenas sale el sol y todo mundo anda así de veraniego. Veraniego. Un frillito. Pero, en fin, ¿verdad? Pues, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. De verdad, se los agradecemos muchísimo. Desde este lado del mundo. Desde este lado. Les damos una muy bienvenida a nuestro programa. Esperamos que desde aquel lado del mundo, este, no se nos duerma, por favor, una tacita de café y nos va a reanimar y despertar. Y también, pues, una tacita de té. Y hablando de café, ese es uno de los temas que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de poco a poco. Bueno, antes que nada, quiero mandarle un saludo a las siguientes personas que nos hacen el favor de vernos. María Galván, que nos vea aquí en Fresno. A Maggie Romero, que nos vea hasta allá, hasta la Ciudad de México. Que ahora ya no es Distrito Federal. No, no, no. Ahora es Ciudad México. Ciudad México. Ciudad México. Y un saludo también a Sandra López, la tapatía, que este, el sábado fui a. A una audición, ¿verdad? A echarle porras. Ah, muy bien. Y dije, bueno, ¿y por qué no? Fue a una audición de canto. Imagínense. Anda buscando talento. Y dije, pues yo tengo talento. Mucho talento. Precisamente es un programa de televisión que se llama Yo Tengo Talento. Mucho talento. Un saludo a los que, a los del programa de Tengo Talento, Mucho Talento, de Estrella TV. Ay, sí. Muchísimas gracias. Y aquí mi compañero participó. Luego le decimos, si no de tomos echamos porras en caso de que no salgas como filanista. No importa. No importa, no importa, lo que pasó es que tuve la valentía de hacerlo. Y participar más que nada es lo importante. Exactamente. Participar es lo importante. Bueno, y noticias malas. El día de ayer falleció Alberto Rojas, el caballo. El caballo Rojas, que hoy está todavía, está velándolo en la agencia Galloso, ahí en la Ciudad de México. Para, si usted vive en la Ciudad de México, pues dele una despedida. Es uno de los grandes actores cómicos. Cómicos. Y también esta muchacha, la que salía con... ¿Cespirito? No, con Cándido Pérez. O Cándido Pérez con este Jorge Ortiz de Pineda. Bueno, ella también murió, también falleció, una gran actriz y comediante también. Al rato les digo cómo se llama, no es falta de respeto, pero es que sí se me olvidó su nombre. Sé quién es ella, sí. Ay, no, qué pena, digo, bueno, el año pasado tuvimos muchos compañeros que se nos adelantaron. Y estoy segura que también muchos de nuestros amigos, familiares, este, sobre todo amigos, ¿verdad? Como que se nos están yendo, como que nos estamos acercando a esa edad. Sí. Bueno, al menos yo lo digo por yo, por yo, por mí, mi misma, digo, me estamos acercando a esa edad. Hay que cuidarnos mucho, ¿eh? El Caballero Rojas que, este, junto con el Rafael Inclán y con este Alfonso Sallas. Todos, era un grupo. César Bono, hicieron todo lo que... Hicieron un buen grupo, ¿eh? Lo que se hizo la... el cine de ficheras, ¿te acuerdas? Sí. Que cómo salían todos ellos en esas... Y estamos hablando... Los galanes. Los galanes, este, cómicos. Cómicos de ese tiempo. Sí, estamos hablando, por supuesto, de un grupo, pues, obviamente, de aquí, de México, ¿verdad? Que tal vez no se ha conocido en otros países, pero, pues... Ajá. Pero creo que sí se dieron a conocer algunas de sus obras por ahí estaban, ¿verdad? Sí, sobre todo en Centro y Sudamérica. Y fíjate que en esos momentos es cuando uno reflexiona y, este, y hace uno cambios positivos también, ¿eh? Cuando da reflexión, hacemos cambios positivos. Así es de que, sí, pues, sí, da un poco de tristeza. Tal vez se enclaustre uno un ratito, pero no, no, no se enclaustre totalmente, ¿eh? No, 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 tampoco. Pero como dicen en el espectáculo... ...el show tiene que continuar. El show sigue adelante. Tiene que continuar y eso. La función sigue adelante. Sigue adelante. Fíjate que estaba oyendo una entrevista de un compañero actor que dice que su papá murió, este... ...cuando él estaba a punto de salir a la escena en una obra de teatro y aún así salió. Sí, ¿no? Terminando, dice, este, se fue a la funeraria y, pues, ¿qué hacía? Pues fíjate que... Es una, es una, una, una cosa entre los actores. Sí, sí, no, no, y tienes razón, digo, y no que yo sea una actriz de esa categoría, pero, pero sí, efectivamente, cuando mi abuelita, este, paterna murió, murió precisamente, vamos a decir, en mis brazos. Y una de las cosas que ella me dijo fue precisamente que la función tiene que seguir. Así es de que yo la dejé ahí en su lecho y, sinceramente, con todo el dolor de mi corazón, seguí su consejo de mi abuelita y me fui al teatro, que en ese entonces estaba yo trabajando con Silvia Pinal, en este, Tía Main, se llamaba la obra. Así es de que, efectivamente, uno continúa y sí, bueno, los consejos de estas grandes personas, como lo hizo el papá de este actor, como lo hizo mi abuelita y como muchos de nuestros familiares nos dicen, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Así es que... Me acuerdo cuando, cuando falleció mi papá, al día siguiente hicimos el programa. El programa. Que me dijo, Erika me dijo, ¿sabes qué? Tómate el día, ve, descansa. Dije, de todos nos, es peor si me quedo en casa. Sí, y todos tenemos diferentes formas de, este, ahora sí, solucionar el estado emocional en donde nos encontremos, ¿verdad? Algunas personas prefieren comunicarlo, estar rodeadas de mucha gente, platicarlo, y se sienten bien. Otras personas optan por estar unos días solitos, nadie. Sí, nadie. Y ya pasando ese, ese duelo, vamos a decir, ya, se sienten bien, ¿verdad? Claro. Hay otras personas que lloran mucho. Oh, sí. Pero también es un determinado tiempo, y ya una vez de que ya se desahogaron, entonces, sí, continúa, la vida continúa. Entonces, todos tenemos diferentes modos de, de superarnos, ¿verdad? Bueno, y si usted, si usted quiere compartir algo. Con nosotros está, ahí apareció nuestro número de teléfono por Skype, para las personas que viven en otros países, por Skype, pueden marcarnos al, ahí está el teléfono, el 559-475-8711. Y, este, pues también mandarnos un mensaje, un mensaje a nuestra página. Ya lo vi. De Facebook. Acá entre nos, TV Fresno. ¿Qué más suces mis lentes? Sí. Qué barbaridad. No, tú sigue, tú sigue, a ver, síguele. Que nos pueden mandar este, a nuestro, ahí está, de facebook.com, diagonal, acá entre nos, TV Fresno. ¿No le pasa a usted lo mismo que a mí? Sí, ya. ¿Verdad que sí? Necesitamos lentes, y lo peor de todo, ¿saben qué pasó? No, la única conclusión a la que llegué del misterio de mis lentes, es de que como el armazón es muy parecido a los armazones o a los lentes que compramos en la tienda, la verdad. Más de eso, de paralela. De chafita, de, aquí, aquí encontramos de un dólar, ¿eh? De un dólar. De un dólar. De un dólar. Bueno. Pues, creo sinceramente que dejé mis lentes, porque los ando dejando por todos lados, en una así esquinita, y alguien más, sin querer, definitivamente, hubo esa confusión, y yo terminé con estos lentes, y yo creo que esta persona se llevó los míos. Nada más que tiene tanto aumento, que ha de decir, pues, son los lentes esos que compra uno de más aumento, ni se ha dado cuenta, yo creo. Yo creo que no. Yo ya me di cuenta, porque dije, estos, le falta aumento, pero no importa, me ayudan bastante, sí puedo ver las letritas. Es como del dólar. Esa es la del dólar, también ese es del dólar, mire. También ese es del dólar. Están buenísimos, la verdad. Oye, están bonitos. Pero, ¿sabes tú también, en los países latinoamericanos, ya está invadiendo las tiendas de 10 pesos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el de...? ¿Cómo está el de 10? De 10, de 10, y hay otras de 5 pesos, ¿verdad? Díganme si estoy mal o bien, ahí mándenos rápido. Porque, pues, del dólar, yo creo que ya es un billete de a 20, ¿no? Bueno, es que ahorita, en los países latinos, bueno, en México, el dólar está en la venta a 18 y pico. Pero llegó a estar arriba de 19, estuvo arriba de 19 dólares. Sí, pero ahorita, ya ahorita, cuando mandamos nosotros, está 17 y piquito, ahorita. A nosotros, la verdad, y a nuestras familias que le mandamos, está re bien, como estaba 12, 13 dólares. Es que cuando ven que el dólar está, o el peso está devaluando, aumentan automáticamente los precios de las canastas. Algunos productos sí han aumentado, otros no, en realidad. O sea, hay un, como siempre, al empezar del año, con dólar o sin dólar, esa es mi experiencia, sin dólar o con dólar, como usted y que si le, el petróleo y que la fregada, nada de eso, o sea, yo de eso, lo único que sí sé que empezando el año, siempre hay un aumento de precios en México. No hay año que no diga uno, ay, no aumentó nada, siempre. Un saludo al doctor, al doctor, hasta allá está Morelia, ahora está Morelia, el doctor Fernando, Martín Fernando, allá al Alanderos, mi gran amigo. Que ya tiene, ya tiene ni, tiene ni nieto. Está chiqueado, está chiqueado, está chiqueado. Él dice que nos está viendo, este, un saludo, doctor. Ay, qué bueno, muchísimas gracias a todas las personas de allá que nos están viendo. Qué bonito, qué bonito lugar. Qué bonito lugar, Morelia, Michoacán, que estuvo el, estuvo el Papa. Bueno, vamos a platicar de esa, de la visita del Papa a México. Sí, de la visita del Papa. En nuestro, en nuestro siguiente segmento. En nuestros propios comentarios. Sí, bueno, mientras vamos a unos comerciales y regresamos, porque está apenas empezando, es un programa acá entre nosotros. Aquí tu servidora, Cani Altamirano, invitándote a mantener tu salud o a corregir cualquier problema de salud. Puede llamarme o visitarme en el 752 al West de la Avenida Inyo, en Tulare, California, el teléfono 559-688-2063. Gracias. Miles Tax Service. Estamos dedicados a ayudar a nuestra familia de clientes para que puedan obtener la máxima cantidad de dinero en su reembolso que se llegue a mente posible. Mandaremos tu declaración de impuestos electrónicamente para que pueda conseguir su reembolso rápidamente. Estamos localizados en el 2415 East Shields Avenue, Fresno, California, 93726. Estamos muy cerca de la salida de la Shields y el Freeway 41, la esquina noroeste de las calles Shields y Fresno. Puede buscarnos en MilesTaxService.com o puede llamarnos para hacer una cita o preguntas al 559-222-4662. Bueno compañeros, piénsalo, ¿para qué quieres rentar cuando puedes comprar una casa por solamente $300 dólares a cada mes? Por más información, llama a las propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita MikeBriggsProperties.com en el Internet. Soy Douglas Pitchford de Guarantee Real Estate, su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces. Llámame en el 559-355-1298. 559-355-1298. Gracias por ver el video. 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 para las portadas de mis álbums, de mis discos, todo eso para mis posters, para mi para todas las promociones para tus admiradoras que firmen ahí tu poster y todo vamos a contratar a Isabel Orduño que tiene Isabel Orduño Photography nos has platicado que ahora si ya tienes tu estudio aquí en Fresno si, ya me regresé para Fresno ya se regresó para Fresno no sé si ustedes se acuerdan que ya Isabel nos había visitado aquí, antes aquí en el programa hace un buen tiempo pero yo estoy segura de que ustedes si se acuerdan pero eso quiere decir que ha estado bien ocupada y eso es bueno es increíble las fotografías que nos mandaste de verdad muchas gracias la foto las brillantes mira esa que hermosura muy artístico muy bonito, me encanta qué bonitas fotos estamos viendo ahorita precisamente mira qué bonita esa híjole a ti no se podían tomar una foto así pero bueno no importa a mí sí mira a mí sí me podían perfecto a mí sí me podían sacar una foto así nada más que para que te abrazaran con una mano aunque sea así para que lo abracen una manita aunque sea ¿no? ¿verdad? bueno qué bueno que estás con nosotros visitándonos de verdad muchas gracias por invitarme gracias y sobre todo que nos hayas traído estas fotografías están muy lindas las seguimos viendo están preciosas la verdad mira nada más esa que hermosura oye te ha de haber tocado mucho tiempo para poder tomar esa foto ¿no? la del bebé a veces muchas de las fotos son en el momento uno tiene que estar listo sí así es que preparado para cuando mira nada más qué belleza de foto mira qué hermosura buscamos como cualquier oportunidad para buscar una foto buena y tomarla tomarla en cuanto todo pasa también la carita de la niña mira aquí la carita de la niña en qué preciso momento fue tomada no todos los fotógrafos este toman fotos a niños no muchos tienen miedo muy poquitos son realmente los que se dedican a los niños este y estamos viendo aquí más fotos ay qué hermosura mira esa es una una novia mira nada más qué bonito y yo estoy viendo que que en realidad tienes te dedicas a a la familia en general ¿verdad? sí en el estudio tomo muchas fotos familia y de bebé pero también en los sábados fines de semana quinceañera boda fotos de grabación eventos de todo de lo que caiga de trabajo ¿qué ha cambiado que ha cambiado en la fotografía de 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 antes con el film ahora con todo digital con el digital sí todo es más pronto y inmediata inmediate como puedo entregar un disco a un cliente en unos quince minutos ya después que tomamos las fotos no se tienen que esperar mucho tiempo entonces tienes paquetes les ofreces una variedad de paquetes sí tengo variedad de paquetes como si uno quiere una sesión rápida nomás unas pocas fotos si quieren hacer una sesión grande de familiar varias diferentes fotos si quieren hacer cambios de ropa también también en los parques podemos ir a un parque a tomar fotos y tengo varios paquetes de quinceañera y boda también ah muy bien así de que lo único que necesitamos hacer es una llamadita ¿verdad? sí hacer una cita para que pues decirle exactamente que es lo que queremos el teléfono apúntelo por favor aunque yo sé que lo va a ver en la pantalla pero de todos modos 559-761-2399 otra vez 559-761-2399 hable por teléfono mire hizo los números de este tamaño porque si allá los que están en la pantalla ya que tenemos al frente no los alcanza a ver no, eso ni con chochos les digo que perdí mis lentes necesito mis lentes que tenían la medida exacta de mis objetos te preguntaba de la fotografía como era antes con film porque hay todavía algunos fotógrafos que se rehusan a usar el digital sí, todavía sí, todavía usan usan de negativo pero muchos usan digital a la hora como el proceso es más pronto pero también hay varios que usan de negativa y salen bien también hermosas las fotos de blanco y negro o sea que realmente una o la otra se puede usar como tú lo dices una o la otra ¿verdad? sí, fíjate que la novia de mi hijo ella salió de la escuela en San Francisco como se llama Academy Arts y ella dice que ella le gusta más más de film dice pero ya sale bien caro sí me encanta tomar fotos así de negativa en la forma antigua pero sí es mucho tiempo y dedicación el revelado y muchos dineros también muchos dineros así de que ya va un poquito más avanzado pero de todas formas una u otra como usted lo elija porque pues me imagino que después de todo el que elige el cliente manda el cliente ¿verdad? este en este caso Isabel pues sigue sus insuficientes mira esa que lindura de foto ay que tierna ay quién es ese a ver no es cierto un guapito qué lindo ya nada más ya 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 no yo lo veo no 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 mejor ni digo nada no veo bien pues fíjate que es una admiración que yo siento por los fotógrafos porque todos podemos tomar fotos todos podemos tomar fotos pero pero se necesita ese talento especial para la fotografía esa precisión mira nada más qué hermoso ese es mi esposo el músico sí es músico sí es baterista ah qué bien recuerdo que nos comentaste de eso sí de acuerdo sí este y sigue sigue de gira sí ahorita está con otro otro grupo o ya no está con el mismo no está con chubino ahora ya toca con capaz de la sierra es el baterista para ellos con capaz de la sierra capaz de la sierra qué bien mira nada más ay señorita muy bien dentro de los medios salí ganando sí vamos bien vamos bien pues fíjate que aquí en el valle hay muchos muchos este músicos que uno no se ni sabe que aquí aquí viven pero sí le mandamos un saludo a todos los músicos me tienen embelezada las fotos sí esperando a ver qué más me van a poner de fotografías pero una vez más si a usted le interesa si usted está ya planeando ya los 15 años la boda el divorcio también porque no claro celebración cualquier tipo de celebración con muchísimo gusto este el teléfono 559-761-2399 ahorita ya sus estudios están aquí en el mero centro de Fresno en el corazón de Fresno precisamente en el corazón de Fresno en el corazón de Fresno mira allí ahí está en la pantalla ahí está en la pantalla precisamente para que usted en la esquina de la L y San Joaquín sí en la mera esquinita así es cerquita de Arte América sí sí hay una cuadra de Arte América está cerquita está cerquita así es de que aquí en Fresno, California que se está revitalizando ¿verdad? todo lo que es el centro de Fresno sí se está poniendo bien bonito ¿verdad? muchos negocios están construyendo edificios multiusos en el que por ejemplo la parte de abajo del nivel de la calle son negocios y la parte de arriba son viviendas casas casas están como los blogs que están bueno pues también ya saben si quieren irse a vivir al downtown Fresno ahí tienen de todo ahí está ay Isabel pues muchísimas gracias por venir al estudio de verdad te lo agradecemos mucho tan bonita como siempre señorita gracias y sobre todo más que nada que ofrezcas tu talento y que tengas tu estudio sinceramente es un orgullo como mujer presentar a una empresaria que tiene su propio negocio qué bonito de verdad pueden visitar su página de internet en Isabel Orduño Fotography punto com ¿verdad? ahí pueden ver todo tu trabajo pueden ver todo los precios más fotos también los servicios de video y de photo booth y pues hay de tantas cosas invitación de todo ¿ahí mismo pueden hacer una cita? si pueden mandarme un mensaje un correo electrónico y de ahí va para mi teléfono y les regreso la llamada ah pues miren así es que ya saben con esto de la tecnología este está conectado por todos lados o sea que no hay pretexto para que no le llamen a Isabel no le llamen a Isabel así es de que una vez más 559-761-2399 échale una llamadita y pónganse de acuerdo claro que sí Isabel muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Isabel y este y ya sabes este luego vamos a estar por ahí para todo mi material discográfico este es su calendario para mi calendario ah si voy a hacer su calendario si para el 17 sale el calendario vas a necesitar unas ojotas si es que te avientas a hacer un calendario de Adán por supuesto digo no con Adán sino de Adán sino de Adán de Adán no con Adán no con Adán de Adán bueno así es que muy próximamente vamos a lanzar este el calendario de Jorge Romero con fotografías de Isabel Orduño sí ah hijoles Isabel ahí sí de verdad te voy a dar un wifi luego platicamos luego platicamos ¿qué tal si regresamos después ese bueno vamos a ver llamen a Isabel Orduño Fotografía al 5597612399 o visiten su página de internet www.isabelorduñofotography.com vamos a unos mensajes y regresamos porque esto todavía no termina gracias Isabel gracias Miles Tax Service estamos dedicados a ayudar a nuestra familia de clientes para que puedan obtener la máxima cantidad de dinero en su reembolso que se llegue a mente posible mandaremos su declaración de impuestos electrónicamente para que puede conseguir su reembolso rápidamente estamos locasados en el 2415 East Shields Avenue Fresno, California 93726 estamos muy cerca de la salida de las Shields y el Freeway 41 la esquina nodoeste de las calles Shields y Fresno puede buscarnos en MilesTaxService.com o puede llamarnos para hacer una cita o preguntas al 559-222-4662 aquí tu servidora Kani Altamirano invitándote a mantener tu salud o a corregir cualquier problema de salud puede llamarme o visitarme en el 752 al bus de la avenida Inyo en Tulare, California el teléfono 559-688-2063 gracias soy Douglas Pitchford de Guarantee Real Estate su garantía de servicio profesional en el mundo de bienes raíces llámame en el 559-355-1298 559-355-1298 doctor Juan Pitchford Ahora es tarde, señora ¡Bravo! Pues, bueno, muchas, este... Ahí estábamos viendo un video de la visita de Chapis Martínez Que le mandamos un saludo, que siempre nos está viendo Pues, oye, como que da un olor así como... ¿A camello? A camello, yo creo que ya por ahí viene el... ¿Será que ya viene desde el oriente de la Ciudad de México? Desde el oriente de la Ciudad de México Nos encanta Sí, híjole, no No, 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 ya me urge saber mi horóscopo A ver cuál va a ser mi suerte de toda esta semana ¿Sabes? Que andaba en las alfombras rojas ¿Uy, en serio? Andaba en las alfombras rojas Sí, pero en el remate porque vende ¡Uy, no me digas! Bueno, no importa, hay que informarles a nuestros amigos De la televisión porque a lo mejor a algunos de ellos les gustaría ir al remate Así que dejan de estar diciendo mentiras ¿Verdad? Andaba en las alfombras Pero vendiéndolas allá en el... Lo bueno es que ya está aquí con nosotros Así que prepárese para escuchar su horóscopo Y yo quisiera decirle bien, introducirlo bien, pero se me olvida su... No digas introducirlo porque luego hay gente que piensa mal ¿Por qué? Esto es como siempre en la luna ¿Por qué puede? Ok, ahí sí de plano se me fue Tampoco digas eso porque luego te van a decir ¡Ah! ¿Tú también? Ay, no puedo creerlo Entonces ya no puedo decir nada El profesor Jalelay Bueno, está con nosotros Está con nosotros con sus horóscopos Atinadísimos El profesor Así es Baltazar Jalelay Ven Jalelay Ven Jalelay Bueno, vamos a ver allá al profesor Vamos Muy buenas tardes amigos Los saluda con el gusto de siempre su amigo el profesor Baltazar Balajalay Balajalay Con el segmento de los doce del Zodíaco Y esta semana tenemos unos horóscopos Muy, muy divertidos porque los tomamos De la parte de una canción Son horóscopos musicales Para los amigos de Aries Les tocó como decía nuestro amigo Joan Sebastián Quierete como el perro que nunca tuviste Para los amigos de Tauro Como dice nuestro amigo Luis Miguel Eres como un potro sin domar Para los amigos de Géminis Si tú eres la chica de mis sueños Yo seré la lagaña de tu ojo Para los amigos de Cáncer Hacer el amor con otro Significa Que ya no te quieren bandejo Para los amigos de Leo Todo el tiempo pasado Fue anterior Ya pasó No te preocupes Para los amigos de Virgo Tener la conciencia tranquila Significa Que no tienes memoria No te acuerdas de nada Para los amigos de Libra Huye despacio de las tentaciones amigo Para que te alcancen Para los amigos de Escorpión Lo triste No es ir al cementerio Lo más triste es quedarse Y para los amigos de Sagitario Lo importante no es ganar Sin hacer que el otro pierda Y para los amigos de Capricornio Para que tomar y manejar Si puedes fumar y volar Y para los amigos de Acuario Hay un mundo mejor Pero cuesta muy caro Muy caro Y para los amigos de Pisces Hoy la vida para ti es como un moco Intragable Duro Y a veces ni te deja respirar Pues estos fueron los doce del Zodiaco Me despido de ustedes Diciéndoles Bórtense como deben No se borden como saben Y recuerden mucho Mucho, mucho Barabín, barabún Gracias Fueron los musicales del Zodiaco Me encantaron esos musicales Aunque no lo crean Todo lo que dije Son pedacitos de canciones ¿En serio? ¿En serio? Alejandra Guzmán Oh sí Hacer el amor con ocho Hacer el amor con ocho Con ocho No, no Eso quiere decir que es lo que quieren Ya con ocho Ya si fueron ocho Yo creo que ya Está más que dicho La otra frase que dice Lo triste es no decir al cementerio Si no Es de acá Es de acá Quedarse Es otra canción Si es otra canción Tenga cuidado Es una canción colombiana Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Pero fíjate Colombiana De España De México De todo el mundo Porque a nosotros Nos ven en todo el mundo Por cierto Un saludo a nuestros amigos De Brasil Helen Arburquerque Que nos ve de Brasil Cada Cada ocho días A los amigos del oriente De Ciudad de México Cheo Tinoco Que nos manda muchos likes En Guadalajara También tenemos muchos Tenemos Tenemos a Enrique Jardón Lorenzana En Chihuahua Tenemos a nuestro otro amigo Sergio Núñez Pérez Que está trabajando Hasta la sierra de Chihuahua Se ve el programa Fíjate Mira salud Para Chihuahua Chihuahua No y todos sus amigos De Chile De Perú De Japón De en fin De todos nuestros amiguitos Que nos están viendo ahorita Fíjate que bonito Yo me quedé impresionado Con el correo que nos mandaron De Japón Que nos decían Este que Este Viendo lo de madrugada Que lo están viendo Porque este Eran Era una clase de español No donde nos ven de madrugada Es en En España En Europa Nos ven como a las dos de la madrugada Fíjate Sí Que este Que nos Nos veían porque Nos encontraron en el internet Y ahora nos ponían cada Cada lunes Para la clase de español Ya ves Habla bien No que luego Andan diciendo palabras Que ni que No le crean todo lo que dice Pero hoy era que me dijiste eso Me siento más comprometida A hablar un español Correcto Correcto Claro que sí Bueno cuando Metemos la pata Como esa no lo digan Cuando metemos la pata Pues les vamos a decir Pero No es un Ciudad de México De Oriente Ciudad de México Enseñarme español Medio No sé cómo Oh pues No bueno Muchos se ríen Cuando hablo español Pero así me enseñaron mis amigos Del Oriente De la Ciudad de México Oye No este Usted profesor no trabajó Como que palabritas Una palabrita Díganos A ver Cuando me dicen cámara Yo decía cámara Es de llanta No Eso quiere decir que está bien Que vámonos Ya estoy aprendiendo Cámara 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 Pero decían Ñero Ñero Compañero Ok Compañero Está muy diferente Hay que aprender Otro español Sí Y es nuestro hermano Compañero Amigo Ajá Sí Eso Otro diccionario Porque ellos me dijeron Una vez Tenía yo Novia Ciudad de México Me dijo Mi amigo Esta noche Cena Pancho Yo dije Oh es un señor Que llama Pancho Va a cenar Dijo No No Eso es otra cosa No podía yo Decir cosas Esta noche Yo apenas aprendí Eso muchachos Fíjense Fíjense Lo que son las cosas Se me va a veces Aquí la compañera Estaba en una burbuja Porque no No sabe nada De Chilango Híjole Desde la De la Ciudad de México Y todo Pero uno aprende Digo A poco a poco Pero va uno aprendiendo A mí se me hace Que no No deja uno Uno de aprender Es una esponjita Que va uno ¿Cuántas tazas de café Tomas tú al día? No Yo soy cafetera Pero Cafetera Pues tienes que tomar Porque A mí se me hace A mí se me hace A mí se me hace Que tomas descafeinado No 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 Porque Mira Fíjate Lo que estaba diciendo Mira Aquí tengo unos datos Dice que Si tomas tres De tres De dos De tres a cuatro tazas De tres a cuatro tazas de café Este Te previene Alzheimer Y la demencia Y pues A ti ya se te olvida A mí se me hace Que tú tomas descafeinado No No tomo descafeinado Lo tomo Eso sí Le pongo tantita lechita Pero Eso sí sabía De tres a cuatro tazas Son más o menos Quinientos gramos De cafeína Sí fíjate Que un estudio Hecho en el 2009 Dice que De Quienes beben De tres a cuatro tazas De café al día Tienen Un sesenta y cinco por ciento Menos probabilidades De subir De sufrir Alzheimer O demencia Fíjense ¿Entiendes? O sea De que los que Toman de dos O menos De las cosas ¿De qué estamos hablando? Ay no Casi no Casi casi no toma café Aquí mis ojos Chocolate Chocolate No 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 Pero sí el café En realidad Es una semillita Que sinceramente Un grano Un grano Es un grano Que contiene Muchísimos Este elementos Muy beneficiosos Para todos nosotros En realidad ¿Verdad? Tanto con la salud Como en este En belleza En productos de belleza Se utiliza El grano de café ¿Sabías tú eso? Oh claro que sí No es increíble Por ejemplo Las personas así Que sufren De estrías A veces sufre Suben un poquito De peso Y por alguna razón Como que la piel No resistió Entonces Se estira un poquito más Y se le ve a uno Sus estrías Bueno pues mire El remedio es de que Si usted usa el café Lo pone en su colador Y lo que queda del café Se lo pone En donde están las estrías Si está muy así Que no tiene mucha agüita No importa Póngale tantita agüita Se lo está poniendo Y en forma circular Donde están las estrías Así hágale tres Cuatro veces A la semana Y se lo quita Por supuesto Con agüita tibia Se lo pasa con un pañito En fin Va a ver usted Los resultados En serio No la estoy engañando Usted va a ver Los resultados Es un remedio casero Que no es mío Es desde mis antepasados Ya vienen Desde los tatarabuelitos Y herencia De nuestra cultura Bueno Y también En belleza Se usa para la fabricación También de De extraer Para extraer La este ¿Cómo le llaman? La ¿Cómo le llaman? No para los La este El maquillaje Y todo También se usa También se usa Para el maquillaje También lo que usan Son las mascarillas famosas En las que Le blanquean su piel Fíjate Te blanquea la piel Y es un exfoliante Increíble Buenísimo Y lo utilizan mucho En las estéticas Bueno Y también sabes Que el café Este Puede potenciar Los analgésicos ¿En serio? Hasta un 40% Que pueden Todos los analgésicos Bueno Como Pueden ustedes ver En las fórmulas De los analgésicos Que dice Que contienen Cafeína Cafeína Muchos medicamentos Contienen cafeína Y es por sus Por sus efectos Que pues Estimulantes Son un Estimulante Estimulante Sacados por supuesto De una Este De un grano Del café ¿Verdad? Y también Por ejemplo Aquí en Estados Unidos Es muy famoso Y en todos lados Pero es muy famoso El coffee peel Así le llaman Coffee peel Y es precisamente El peel De café Que le ponen A uno Su Su mascarilla Así la dejan Un ratito Y es un exfoliante Que al quitarle Le recuvenece Nuevamente Las células De la piel Sobre todo De la De su cara Entonces Es algo Que en realidad Es lo que yo uso Por eso Me veo más Más joven Y evitan A ver Ya me quitaste La inspiración Espérame tantito En que estaba No Y evitan Una tacita de café Por favor Porque Para el compañero Mientras te acuerdas Vamos a Vamos a unos mensajes Comerciales Y regresamos Porque esto Todavía no se termina Estamos dedicados A ayudar A nuestra familia De clientes Para que puedan Obtener La máxima Cantidad De dinero En su reembolso Que se llegue A mente posible Mandaremos Tu declaración De impuestos Electrónicamente Para que puede Consiguer Su reembolso Rápidamente Estamos localizados En el 2415 East Shields Avenue Fresno, California 93726 Estamos muy cerca De la salida De las Shields Y el Freeway 41 La esquina Nodoeste De las calles Shields y Fresno Puede buscarnos En MilesTaxService.com O puedo llamarnos Para hacer una cita O preguntas Al 559-222-4662 Aquí tu servidora Cani Altamirano Invitándote A mantener tu salud O a corregir Cualquier problema De salud Puedes llamarme O visitarme En el 752 Al West de la Avenida Inyo En Tulare, California El teléfono 559-688-2063 Gracias Bueno compañeros Piénsalo ¿Para qué quieres Rentar Cuando puedes Comprar una casa Por solamente 300 dólares A cada mes? Por más información Llama a las propiedades De Mike Briggs A 486-6758 O visita MikeBriggsProperties.com En el internet Soy Douglas Pitchford De Guarantee Real Estate Su garantía De servicio profesional En el mundo De bienes raíces Llámame En el 559-355-1298 559-355-1298 559-355-1298 Y hombre No es que lo sacaste de onda Mira que bonita canción Estamos oyendo Ahorita no cantes Porque No te vayan a descalificar Bueno Le mandamos un saludo A Sandra A Sandra López La Tapatía Que estuvo participando En el En el En el este La Tapatía Esa canción Se le salió muy bonita Si ¿Verdad? Si Tiene el tonito De Sandra López La Tapatía Canta muy bonito No Si canta Si tiene Tiene un tonito Así de voz Bonito Le quedan esas canciones Esas canciones Son las que le quedan Cuando canta Del otro género A mi en lo personal No muy Me gusta Siento que tiene más fuerza En este género En cuanto De las personas Que estuvieron Estuvimos audicionando Sandra fue una de las Que cantó más bonito Tal Yo creo que de todas Son las que cantó más bonito ¿Cantó de este género? Me imagino ¿Verdad que sí? Porque a este le queda muy bien Le queda muy bien A su Ella Como que se puso un poco nerviosa Porque dice que nunca Este Nunca había ido Un concurso así No es que Es emocionante Digo No importa que gane Eso no importa Los llamen No los llamen El hecho es participar ¿Verdad? Sí es cierto Y superar esa emoción Porque más que miedo Es una emoción Fíjate que yo Es una adrenalina Pero Nunca había cantado así Aparte del este De los karaokes Y yo dije Bueno ¿Por qué no? Estaba viendo Los otros que estaban ahí Practicando No Yo canto mejor Y a mí imagino Si esos pueden Yo también ¿Verdad? Pero cada quien tiene su Yo canto bonito Bueno Luego les vamos a poner un video Les vamos a poner el video Compañero ¿Viste lo que dicen? Yo canto bonito Yo canto bonito Ejau Con mucho sentido Con mucho sentido Ay eso está muy bien Ya ves Nuestro compañero Canta feo Pero con sentimiento A ver cántese Una canción De allá de su tierra ¿Cómo es? Cállate Camello Prieto A Zavache ¿Cómo que Camello Prieto A Zavache? Es un similar Deja que cante Déjalo que cante A ver A ver Camello Prieto A Zavache Cómo olvidar Que te debo Olvidar ¡Ah! Un momento Un momento Un momento Un momento Esa es una canción mexicana No Se trajeron Del oriente Trajeron canción a México Cuando vinieron Mis paisanos A México Ahí está Ahí está Ah Entonces así tiene sentido Sí Entonces la original Es Camello Prieto Camello Prieto Zavache Camello Prieto Zavache Y era un camello Muy especial Porque era Prieto Imagínense Prieto Sí Prieto el camello No me lo puedo imaginar ¿Verdad? Bueno Fíjate que Estábamos comentando Sobre las propiedades Del café Y otra propiedad Que dice Que el café Favorece La digestión Dice Consumir café Produce contracción Peristáltica Funcionando como Laxante natural Sí Efectivamente Mucha gente Que sufre Precisamente De constipación La tacita de café Es la que le va a ayudar Si les dices constipación Se dice estreñimiento Ok De estreñimiento Ok Bueno pues Estreñimiento Se supone Que esto se debe A la acción del café En los receptores Epiteliales Del estómago A su vez A su vez Que el consumir café Libera gastrina Una hormona Que activa El proceso digestivo Fíjense Eso es lo que estamos Aprendiendo De lo que es el café También sabes que el café En cuanto a las cirugías Estéticas También utilizan el café Fíjate También lo utilizan Para eliminar Ese exceso de grasas Utilizan precisamente El café Uno de los componentes Para hacer esa eliminación De esa grasa Así es que También lo utilizan En operaciones De Para que quede uno Bella y hermosa Y el cuerpo se vea Nuevo Bueno y también El café Se ha dicho Que es anticancerígeno Que dice que Muchos estudios Afirman que Consumir café Reduce el riesgo De padecer cáncer oral Faringeo De esófago De la mama Hepático Y de próstata Eso ya lo había dicho ¿No? No, 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 no No lo habías dicho Y eso está perfecto Porque entonces El cáncer De la boca El bucal ¿Verdad? Es el que te refieres Del esófago Que del esófago De la faringe De la mama Del hepático Y de la próstata Fíjate nada más Todos los componentes Que hace No, ni 20 años Yo creo que Más de 20 años No, sí 20 años Vamos a decir Hace 20 años En realidad El café Era considerado Una bebida peligrosa ¿Sí? ¿Verdad muchachos? Sí No, lo trataban De que no Lo consumiera uno Es más Había también Algunos comerciales Que habían por ahí Previniendo a las personas Que consumieran Tanta cafeína Prohibían Prácticamente El café Era una sustancia Que decían Ah, no es buena Incluso el islam Bueno, no Los islam Los países islámicos En el siglo XVI Lo prohibieron ¿Sí? Lo prohibieron Porque ellos pensaban Que era una Droga estimulante Que era Entonces Para ellos Los estimulantes Drogas estimulantes Están prohibidas En su religión Pero Ahora Se puede Ahora con los estudios Pero natural Sí, con los estudios Ya se llegó a esa conclusión Que efectivamente El café No es una bebida Que sea peligrosa Claro Una vez más Todo es con moderación Todo con moderación Todo con moderación Y me estoy acordando De todo con moderación Porque precisamente La experiencia De una persona Que posiblemente Nos esté viendo Le dijeron Que teníamos Que consumir agua ¿Sí o no? Ocho vasos de agua ¿Verdad? No precisamente Ocho litros Pero ocho vasos de agua Ocho vasos de agua ¿Verdad? Bueno Cuando está la exageración Y dice uno No, no Tengo que tomar agua Tengo que tomar agua Y consumen Toman más agua De la que debe de ser También viene Las contraproducciones También tiene consecuencias Tiene consecuencias Entonces Sí debe de ser uno Realmente hermético En eso Si hay que tomar agua Son ocho vasos de agua Puede uno tomar café Hasta cuatro o cinco Tazas a lo más Tengo entendido Entonces Está bien Pero tampoco exagere ¿Ok? Porque luego va a dar Al hospital Y qué pena ¿Eh? Qué pena Que lleguen Y que le digan Que por el agua Pues cuántos vasos de agua Tomó Bueno Y aparte Fíjate que estábamos Estaba viendo Que va a haber Un este Una muestra de café En Puebla Va a haber una muestra En Puebla Por ahí teníamos Efectivamente Tenemos un video ¿Verdad? No una foto Ahí está La presentación La feria La primera Primera feria regional Del café Sierra negra En este En Puebla En Puebla Esto va a ser Esto va a ser El 26 de marzo En este Pues ahí En Puebla México Y van a tener También este Talleres de información En donde usted Va Le van a poder Dar más Este Detalle En más detalles De cómo Puede ser utilizado El café Donde lo puede Se puede distribuir En fin Todo esto lo hacen Para ayudar A todas estas Personas Que son indígenas Y que necesitan De alguna forma Distribuir su café Sí Va a haber Comida Va a haber Música Va a haber Lo que le llaman Una cata del café Así de que Apóyenlos Sí Apóyenlo Usted que vive allá En Tlacatepec De Díaz Puebla Va a ser allí En la plaza principal Ahí en la plaza principal Este Va a haber Venta de café Va a haber Una capacitación Para Que uno Conozca más De 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 más Y gastronomía Típica Muy interesante Porque Este A los que se deben De apoyar Es a los productores Aquí creo que hay Algunas compañías Que compran Directamente A los productores Que En los que va El beneficio Directo hacia ellos Y creo que eso Es muy buena Muy buena Este Idea Eso No y fíjate Que sí es muy buenísima Idea Qué bueno que lo hicieron Porque te digo Una vez más Es a nivel Para que Ayudar a los A los productores Especialmente A los campesinos A los indígenas A los campesinos Y que ojalá Que de esto Se tome La muestra Para que Continúe Y se vayan Por Centroamérica Sudamérica Para favorecer Esos lugares Y esos pueblos Donde realmente Se necesita Esta ayuda La verdad Sí Bueno y este En la ciudad De Dainuba Aquí en el Valle Central Va a estar Salvador Cabañas El jugador De El exjugador De fútbol Que De la selección Paraguaya Y exjugador Del Las águilas De la América Este No sé si ustedes Recuerden Lo bueno Los que siguen El fútbol mexicano Que fue Este Atacado En En un Nightclub Le dieron un balazo En la cabeza Por lo cual Tuvo que Retirarse del fútbol Pero Este Va a venir aquí A dar una clínica Cuando estaba Ya en su país ¿Verdad? No Fue en la Ciudad de México En la Ciudad de México Saliendo de un En la Ciudad de México Fue atacado A la salida De un Nightclub No fue dentro De los baños Dentro de los baños Del Nightclub Recibió un balazo En la cabeza Sí Me acuerdo de eso Por el Este El narcotraficante Llamado La Barbie El que está ahorita Que lo acaban De Estraditar De extraditar Acá a Estados Unidos Este Pues Va a estar aquí La próxima semana Les traemos Toda la información Referente a ese Va a estar en Dainuba En Dainuba Va a estar Ahí va a dar un taller Y una clínica ¿Cuándo es? Va a ser en El próximo mes En marzo En marzo Ok Nos vamos a decir Que día Y todo Sí La próxima semana Vamos a decir Que día Va a estar Este Aquí Salvador Cabañas Y a ver Si nos lo pueden Traer para acá Si lo podamos traer Ojalá Y ojalá Se haga Para que Nos lo traigan Aquí al programa Si nosotros Había Una prueba muy importante De superación Después de recuperarse De ese trágico Accidente Que tuvo Él Regresó a su país No tenía No tenía forma De vivir Y siguió Trabajando Con sus papás Ellos Hacen pan Y él Les ayudaba Después de Su accidente A repartir El pan A trabajar En la elaboración Del pan Dice que era triste Después de que Él tuvo tantos triunfos Que ya nadie Se acordara de él Sí Hombre Y sobre todo Tantos triunfos Muchos triunfos Y tantos Méritos Que le dio A los equipos Con los que jugaba Digo Y es triste Ver que Pues Este Lo que va a venir A hablar Salvador Cabañas Aparte de dar La clínica de fútbol Es que Es su Historia de vida Y cómo Ha superado Eso Los cambios Que ocurren A veces Sin que uno Pues Sí porque No pudo regresar A jugar fútbol Por el El hecho De que No le pueden sacar La bala de la cabeza Porque Ahí la tiene No se la pueden sacar Por lo peligroso que es Bueno Este Pues La próxima semana Le vamos a traer Esa información Y A ver Si Cuando vengan Nos lo traen Para acá Para el estudio Ojalá Sería Sería Muy 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 bien Pero Los organizadores Dicen que no se quieren Comprometer con nadie Porque no saben Qué agenda Puede atraer Este Salvador Cabañas También Sabemos No sabemos Qué agenda Puede atraer Y si nos Y si nos Y si nos Estás Y si nos Estás viendo un saludo Un saludo De Huitlacoche Los 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 Guaraches Todo bien Delicioso Y tampoco Se les Olvide Que los Viernes Estamos En el Restaurante Oaxaca En las Noches De karaoke Y los Domingos En el Faro Restaurante Mariscos De Que está De la De la Una A partir De la Una De la De la De la De la De la Muy bien Muy bien Entonces Ya saben Pónganlo en su agenda Y cuando pase aquí Por Fresno California Deles una Visitadita Pase aquí al estudio A visitarnos también Bueno nos despedimos Y los esperamos la próxima semana No sin antes decirlo Que sean felices Y que nosotros Lo vamos a hacer también ¿Verdad? Claro que sí Sea feliz Nos vemos la próxima semana Hasta luego Aquí tu servidora Cani Altamirano Invitándote a mantener tu salud O a corregir cualquier problema de salud Puedes llamarme o visitarme En el 752 al bus de la avenida Inyo En Tulare, California El teléfono 559-688-2063 Gracias Miles Tax Service Estamos dedicados a ayudar A nuestra familia de clientes Para que puedan obtener La máxima cantidad de dinero En su reembolso Que se llegue a mente posible Mandaremos tu declaración De impuestos Electrónicamente Para que puede conseguir Su reembolso Rápidamente Estamos localizados En el 2415 East Shields Avenue Fresno, California 93726 Estamos muy cerca De la salida de la Shields Y el Freeway 41 La esquina nodoeste De las calles Shields y Fresno Puede buscarnos en MilesTaxService.com O puedo llamarnos Para hacer una cita O preguntas Al 559-222-4662 Y el 32%, Sage o y el 346-2 Y el 32% El 346-4662 El 346-5 consensus La siguiente El 72% ¿Sabes? Y el 33%